Para cumplimiento de ordenanzas municipales se han hecho 80 actuaciones en San Antonio, creo que he escuchado. Calviá lleva 2.200 y Palma lleva 1.500 en cumplimientos de ordenanza. Si el número son 80 frente a 2.200 y 1.500 en ordenanzas, ya no en decreto ley de excesos, creo que estamos ante una grave dejación de funciones, creo que es una grave dejación de responsabilidades salir además a decir que has hecho cero porque no sabías hacerlo. Creo que en dos años había tiempo suficiente para preparar a los cuerpos policiales, para preparar a las inspecciones...